Bienvenimos verdad con la demostración de Brian Uy niño Una carrera a caer allá a la piscina No voy a frenar Chele No voy a frenar Dele en recto a la piscina sin frenar Mira Manu, ¿cómo estás? Va pues, a caer a la piscina Bien No me No me Mira Brian sin llenas Va pues, tres 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 Tres, dos Uno, juego Al agua Tienen que dar la vuelta allí Y regresar Ya la regó el chele Ve 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 No No pues Mira la vuelta que ha dado Sí, ahí la regaste Me da lástima Vaya, comienza Va 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 Pero no es mi bicicleta No No Ah Ja 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 Pero está Me la llena Pues ¿Y para qué crees llena? El pedal tiene un pedal Es que es un pedal Es muy hierro Se realiza Vale No No Pero mira La vuelta ya viste Donde fue Donde la fue a dar Brian No No, dale así No Dame una llena No Vos me la vas a arruinar Con tus grandes Junieros que tenes Va Ah, la del niño Te queda Vaya Si, para allá La voy a dejar Esperate viejo Esperate La voy a poner seguro Va pues Esperate ¿A dónde? Allá vamos a ir a la vuelta Allá ¿A dónde la fue a dar Brian? Allá Hasta allá A salir ahí Por el palo ese Tres Dos Uno Ahí van Mira ese niño Es loco Me da lástima Hijo Ni porque andas El mata pasión De la madre Oye Y el otro Oye Los dos niños A ver A ver Quien es más bueno Venite pues Venite Ahí viene La competencia Y bien que te la llevas O es este bicho Todo lo que agarra Se lleva No El pedal entonces No No Bien El pedal molesta bastante Ya va a ver alguien Va hoy si vamos a ver Porque hoy si Los dos van en la bicicleta Dale viejo No que es esto hermano ¿Qué son? Ah son amigos ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Desde hace cuánto tiempo? Hermano son ¿Y comparten novia? No comparten novia ¿Por qué? Si es bonito Son bonitos Va pues Uno Tres Dos Uno Ya No me van a caer Ya veo que se caen Mirad 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 Como se tiran Esos bichitos No Definitivamente Es que el niño Yo creo que le pega más Mirad Tónde es el juego No ¿Cómo no le agarran los frenos? La bicicleta manda Yo sé por qué No Porque yo al niño le gano Si él se va en la bicicleta Yo le gano en esta Dale vos Demostrarle que no es la bicicleta Demostrarle que no es la bicicleta Va Que ahuevada te van a dar Chele Que ahuevada te va a dar Emerson Demostrarle ¿Cómo te llamas vos? Que ahuevada que es Diego Diego Demostrarle que a este basura Y vos ¿Cómo te llamas? Que ahuevada Víctor Víctor y Diego Va Espérate Me voy a pasar para acá Mira Ahí vas a ganar Te pasaste Ahí está bueno Ahí está bueno Tres Dos Uno Ya Dale 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 Ves que no es la bicicleta El conductor que todo chombenbo Confirmado que no es la bicicleta Confirmado que no es la bicicleta Ese es lo de la mala suerte Porque mira el niño ha andado bien Bien al suelo ha andado en la bicicleta Es que mira no es bueno No es el antes Por poco, si es una zafa le ganas Mira que él está sin manos Si ¿Qué paso? Mira como mi es el dedito Lo tenía con tierra las uñas hasta las tierras Vamos a ir a este Vamos Ya viene Ya está me grabando la jamie cachado te hubiera hecho ya y mira tomen agua niños tomen agua tomen agua de fuente natural de la fuente de la vida si le dije chivo pa no es que por andar de alucin fíjate que a ninguna alucin le va bien y yo lo tengo no viste que ya le ganaron mira el día que se metieron ayer paintball que andaba de lucin que a todas les iba a dar bueno y la dani te jampo uno que todavía no roba la mano mira yo creo que quedó grabado mira mira cómo te andas alucinando y sin decirte ninguna palabra mira y bueno que la bicicleta que no sé qué y mira está lavando la tapa porque la dejaste sucia mira desgraciado me mataba me arropea el alma ahorita qué pasó hija que loco con chorbo bueno todos andamos en chorbo dale ya está si ya rato bueno gente nos encontramos ahorita miren al jefe miren al jefe pero es el alucin también es que como vas a oír gran gordo que está jajaja y el que habla hey vos por aquí hay una grada jajaja ya vos que me voy me voy a que te agrada ah míralo ve aquí está la gran cabeza negra que tenemos con vuelta de gato con vuelta de gato y se le va a caer en el agua no mira anda anda a hacerle igual que orlando mira ahí va el niño ve mira el niño ve no puedo mira yo tampoco puedo yo con una mano tú y te vas a dejar que te hueve otra vez el niño Mira como ando ahorita es el problema No, es que vos solo de Bocon Mira Yo no siento nada aquí Ayúdale Lando Ahí voy Hay que ayudarle a levantarlo vos No, es que tienes que subir así Y la dame ni nada puede, no es para quedar atatando Uy niña Y la dame ni nada puede, Dios le confía a la niña Ahí va la luz simple Me mueve Mira vos No que con una mano No que con una mano te subía Dale niño dale 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 Ahí va Mira lo que tiene Venga Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Uy Dale 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 Más arriba Eh Mira Eh Mira Chele Asía yo cuando estaba joven Mira a usted we Ey chele No te da pena Mira cuando le hago así me levanto todo we Buen pedazo de carne Ah, como aquel dedo Con una mano, subíte vos ¿Qué te gusta, Armando? ¿Qué te gusta, Armando? Bien, mira este vos Me gusta, Armando De a pico me tiró de ahí, de su mano Dale pues, vaya, que niño te está retando Dale, 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 pico ¿Crees que te subí? No, hombre, no te subí Yo te conozco Yo me conozco también Pero ahí la regaste porque arriba Te tienes que tirar de bombita No, así recto, hermano De bombita así hecho puñito Para que haga Mira, allá va la luz sin otra vez De bombita, Chele 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 De bombita Mira, no tuvo valor de tirarse de allí, hermano Me das lástima Me das lástima Me das lástima Me das lástima ¿Qué me dice? Dele Dele ¿Qué? Que me tiras Vamos a tirar algo con mis peleas Dale, ve Sí Espera que le voy a decir Que la razón Como Vaya, vaya, vení Anda, anda tiraste vos de clavado, Lando. Anda el señal, Lando. Ahí va Lando, enseñarte, cómo te tienes que tirar, ve. Ahí va el otro lucín, mira. Va, así tienes que tirarte. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está más alto. Mira, 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 mira. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, pues. No te quiero que nadie saludo de los ojos por verte. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Y cómo es? Todo me encuentro. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ahí va el niño, el niño te va enseñar, ve. No, pero no puede. No, no puede. Pidaña. Pidaña, pidaña. Jaime. Jaime. Anda, tírate bolsa. No puede. Yo tampoco. No puede. Nos andamos hoy. Solo aguados. Solo aguados andamos ahora, vos. Ay, pues tirate. Porque estas tres niñas tampoco, puede. No, no. Yo sí. Te vas a robar. 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 Va. Rápido, sin pensarlo, Chele. Él puede. Ahí va el otro niño, él puede, ve. Puede, puede. No, Chele. No, Chele. No, Chele. No, Chele. No, Chele. Ey. Ey, espérate, espérate, espérate. Miren, quién vino, ve. Este, este doggy sí me conv... Dale, dale. ¿Qué te vayas? No, si estás doggy. Mira cómo se baña. A ver. Te da miedo. Vaya, vaya. Me va a bajar el alumbrado. Espérate, espérate. Que aquel... Hola, niño. Hola, doggy. Ven, salgase para afuera, salgase. Que salgase para adentro, mejor. Salgase para adentro. Qué pasó. Ay, déjalo, que él viene a bañarse también, a vacilar con nosotros. Por eso, que son los cánceres, no. Él sabe, él sabe. Mira, oh, aquel niño le está dando clase a Chele, oh. mira 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 chile yo creo que ya me hice de perro como se llama como se llama orlando ahí va la luz 5 otra vez esperate te voy a grabar desde arriba uy dame la mano que aquí está liso esperate chile y me caía con todo el teléfono va dale pues quiero ver ese clavado hoy dale vos yo creo que se tira mejor el niño que vos chile mira yo no puedo nadar yo me ahogo ahí viene la luz 5 otra vez a este bicho no le crea como diego te llamaba no me gana no es que si te ganó a que víctor te llamamos dale vuelta gato pues quiero ver allí si es bueno mira va dale para atrás pero va lo que aquel para adelante va pero para atrás mira para atrás ve vos así no puedes mirar no chile y vos puedes yo le gano dátela para atrás y en el aire te la das para adelante ya salí aquí aquí mira aprende moco mira mira se le dio vuelta en el aire si no caiste al revés tienes que caer igual que el niño mira ve allí subiste ve allí subiste ve me duele la mano jajaja mira desde donde se va a tirar dale desde arriba a donde va a haber baile no te vayas a matar si pote te vayas a matar si pote en el 4k chile 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 yo no me mero chile dale vos Lando a ti me ha ganado no pero que Lando puede no es que yo leo dale vos por ahí te has tirado de cosas mas altas no fregués no es que no se como vaya a caer vas a caer bien mira que el ve chile no creo espérate me voy a meter espérate 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 que aquí esta feo esto volaba dame la mano tío esta todo listo ya veo que caigo echado aquí chile 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 no en la otra bien y no aassiro le va ahi va chile 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 me dan lastima chile brother chile chile chaile chile 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 jera jera chile chile es una de esas soltadas va a mirar así tienes que hacerle vos también hay balando Chele, apartate que no se mira de la otra de arriba bien hombre bien hombre allí vas a dar con la quijada de allí de esa donde estás parado de allí sí bien hombre de allí sí bien le vas a caer encima al niño bien bien Gracias.